de nuevo en el canal y quieres la versión sin censura de forma gratuita pues bueno te explico cómo simplemente te venís aquí abajo en la descripción del vídeo imaginemos que quieres ver esto y como podéis comprobar sólo hay un contador aquí porque youtube y el copyright no se llevan bien así que me ha abierto un patrón público de acuerdo aquí abajo encontrarás siempre el link donde puedes verlo de forma gratuita para todo el mundo a cambio que te pido bueno si te apetece y quieres puedes dejar un like en el vídeo un comentario si tienes ganas y ya si eres multimillonario o puedes apoyarme haciéndote mecenas en patrón o eligiendo tú mismo tu propio anime eso sería todo gente a disfrutar y en qué tal como está bienvenidos a todos a mi fantástico y maravilloso canal como estáis hoy gente yo estoy aquí mirando el reloj viendo que me queda una hora para irme al trabajo y maldiciendo a todo a todo putin hazlo gente vamos a ver el capítulo número 4 más 1 de solo la van donde nuestro chico se está poniendo cada vez más pollo hasta el momento de que se verá como en el operín no que es prácticamente el típico chico guapo joven fuerte y que la tiene súper grande tiene por lo menos cuatro centímetros no muy loco gente vamos a ir hay que subirse a estas y chicas que claro fuerza 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 ponte algún puntillo lo importante en fin mujeres no te salen bultos que podrían considerarse una enfermedad del cuerpo no esos bultos pueden lo lo vemos como algo bonito pero podría ser una enfermedad ella en fin en fin jajaja 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 quién decía que el ejercicio no te puede cambiar la cara jajaja 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 buenísimo, no me ves? jajaja 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 Sería muy atrevido de mi parte Decirle que me embarace Muy poco profesional Estás trabajando No, caca Sí, tiene toda la pinta Tiene toda la pinta que pasa Tiene toda la pinta Tiene toda la pinta Tiene toda la pinta Tiene toda la pinta He acercado lleno No solo por el pelo Bombero O sea, nada más puede decirnos Que este señor tiene poderes de fuego De mi hermano Tiene toda la pinta por suerte no se ha sentido atraída sexualmente por su hermano mayor lo agradezco se nota que viene de un man what no no es un no es algo japonés en este detalle se ha notado porque todo el campo hubiera sido madre mía mi hermano uff uff me sonrojo me voy onichan y se va esto es una relación de hermanos no no tienes más músculo hijo y se pone así con un 48 por ciento de fuerza nada más bueno también la agilidad la gente ágil es más fibra que músculo aunque bueno y la perfección y no hay sub estadísticas no en serio dónde está la del pito また ciencia ficción o sea un casero que te llama te dice si quieres puedo esperar un poco esto esto existe todo esto existe de verdad en goblins te recuerdo que tiras una espada echa en polvo a un monstruo a un jefe de mazmorra y así lo matas como se nota que se ha subido la inteligencia la enfermera le ha enviado una foto de estas de arriba hacia abajo en el baño seguro no cumplen la misión de poder conllevar un castigo pero la he hecho no vale así que estos son los primeros a las que se le va a quedar cara de tonto no cuando vean de lo que es capaz o una c ojo alquiler pagado Mejor jugarse la vida Es una lotería Estirar de la ruleta hasta que te toque Y que por no tener sanador te mueras Toda la pinta de que sí Bueno, al menos no parece muy gilipollida del todo, ¿no? Solo que pringao Va a morir, ¿no? Va a morir, ¿no? Ya, ya, bueno Es cierto que no han muerto los investigadores Pero bueno, ¿para qué esperar, no? A lo mejor han sido devorados, pero... Dijeron un principio que lo hace Ey, esa es la actitud Ahí está, eso es lo que le digo yo a ellas Lo de las ondas Pero guarda la espadita, anda Guarda, guarda la espadita, guapo Lo de las no. O Riviera, cuando lo de las... ¿vamos? 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 ¿Vamos, Vamos? ¿Vamos? ¿Vamos? ¿A lo de las no. ¿Vamos? ¿No? Gracias por ver el video. 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 ¿Por qué sospecha ese señor? Gracias. ¿El qué? Bueno, pero es un plano de la pinga. Claro, ha dicho lo del equipo bueno. Que vale mucho dinero. Y le habrá hecho firmar también que no se hace responsable, así que se pueden quedar con sus armaduras y eso, ¿no? Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Gracias! No te preocupes. Iban a hacerlo de todas formas. Sí. No quiero que muera el muchacho, la verdad. ¡Gracias! Pero eso será en el siguiente episodio. Claro, me gustaría ver por sus ojos si lo está viendo rojo o no, ¿sabes? Claro, es que le chivatea eso, si va a poder ir con él o no. Aunque bueno, si está en rojo también lo puede matar. Comienza la verdadera casería. Claro, y si vienen luego los otros, ¿cuándo hayan vencido al jefe? ¿Va a matar humanos también? Porque la verdad que esa gente, si le han hecho esto a un montón de novatos o de rangos E, con asesinos asquerosos, el mundo está mejor sin ellos, ¿no? Bueno, gente, capítulo terminado. Nos vemos en el siguiente videito. Pásenlo. Chévere. 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 Chévere.